El candidato de Opegi, Peyo Oxandiano, dice que apoyará a los socialistas si es la lista más votada pero pide que sea recíproco, si los abertsales ganan las elecciones les dejen gobernar. Además de Galicia, el País Vasco es la otra comunidad donde este 2024 viene marcado por las elecciones autonómicas. Aunque todavía no hay fecha exacta para que los vascos vayan a las urnas todo apunta a que serán durante esta primavera. A pesar de ello, los partidos ya han puesto en marcha su maquinaria, y calientan motores de cara a la intensa campaña electoral que se avecina. Las últimas encuestas marcaban una tendencia preocupante para el PNV, dominador en tierras vascas durante toda la democracia salvó la etapa de Pachi López como Lendakari, con Edildú creciendo exponencialmente y acercándose a los de Ignigo Urcullu. El actual Lendakari por cierto no será el candidato de su partido y será finalmente Imanol Pradales. Un movimiento que, por lo que parece según esos sondeos, ha favorecido en las predicciones a los nacionalistas vascos. Los expertos también apuntan a que lo sucedido en Navarra entre PSOE, y Bildu ha puesto en alerta a los vascos, y por ello habría subido la intención de voto a favor del PNV. En medio de este clima, este miércoles el candidato de los de Otegi, Peyote Sandiano, ha lanzado un mensaje claro principalmente dirigido hacia los socialistas, y que precisamente tiene que ver con lo sucedido en Pamplona. Ote Sandiano, en una entrevista en Radio Euskadi, ha afirmado que el espacio de colaboración ensayado en Navarra, y su capital debe utilizarse también en el País Vasco como síntoma de normalización. Con las últimas encuestas en la mano, el candidato de Bildu también ha puesto sobre la mesa de los socialistas una especie de pacto en forma de proposición, y que es ya una propuesta recurrente cuando llegan elecciones. Que gobierne la lista más votada. Concretamente ha expresado que desde su formación están dispuestos a facilitar que Nequan Duefa, candidato del PSOE, se alea en Dakar y si gana las elecciones pero pide lo mismo de vuelta. Es decir, si Bildu es la lista más votada por delante incluso del PNV ahora mismo esas encuestas marcan igualdad entre los dos partidos que el PSOE no se una a los nacionalistas vascos y dejen gobernar a los de Otegi. El discurso por el momento es claro desde el PSOE, lo que ocurrió en Navarra no rompe la alianza con el PNV en el País Vasco. Apuntan que son casos distintos. Sin embargo, hemos escuchado más de una y dos veces de boca de los socialistas la frase de no pactaremos con este partido y luego, a las pruebas nos remitimos, han faltado a su palabra. De hecho, el propio Andúefa aseguró hace unos días que rechazan cualquier posibilidad de acuerdo con Evildo. Además del tema puramente electoral, Otxandiano también se ha referido al juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por el asesinato por ETA del concejal del PT Manuel Zamarreño. Nosotros recibimos una herencia del pasado, y creo que hay dos aportaciones cualitativas que tenemos que hacer en los siguientes años. La primera es ayudar a generar las condiciones para que se asuman las responsabilidades políticas de lo que ha sucedido en este país durante tantos años, y todavía yo creo que faltan por asumir responsabilidades políticas", expresaba el candidato Avertz Salo. Después ha apuntillado que mientras ETA ha asumido toda responsabilidad política por sus actos todavía hay otras violencias que cuyas responsabilidades no están asumidas.